Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Hoy vamos a tener la sección de huevitos revueltos, es decir, una sección que combina otras secciones. Vamos a tener la sección de deditos arriba, deditos abajo. Vamos a platicar de un par de trailers y también la sección de balazos, que son noticias rápidas sin mayor comentario. ¡Comenzamos! Y comenzamos con la sección de balazos. Tenemos un par de noticias de las películas de Avatar, las 47 secuelas que va a hacer el señor James Cameron, en concreto 4. Ya inició la filmación de la 1 y la 2, que las va a filmar al mismo tiempo. Después va a detener para postproducirlas y sacarlas y regresa a filmar 3 y 4. El presupuesto que anuncian es de un billón de dólares. Como siempre, este señor empujando ese récord, él lo tiene en varias de sus películas. Así lo tuvo en Aliens 2, también lo tuvo en El Abismo, también lo tuvo en Terminator 2, también lo tuvo en Titanic. Inclusive hay dos estudios que tuvieron que entrar a hacerle el quite porque estaban como quebrando. Y ahora pues Avatar con un billón de dólares para las cuatro películas. También dentro de las noticias de Avatar, Kate Winslet se une en el personaje de Ronald. No confundir con Ronald McDonald. No sabemos si va a ser humano o Navi, pero bueno, se une por lo menos a las primeras dos películas de Avatar. Y Jared Leto va a filmar la película biográfica de Hugh Hefner. Va a interpretar a Hugh Hefner. No me gusta mucho esta noticia por varias razones. Número uno, está muy reciente la muerte de Hugh Hefner. Pareciera que está, ah, ya se murió, órale, 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 órale. Dos, el director es Brett Ratner. Este director hizo Rush Hour, hizo por ahí Hércules, hizo X-Men, la tercera que no le gustó a nadie. No es un director, digamos, muy interesante. En consecuencia, híjole, el acercamiento que va a hacer de Hugh Hefner no parece, digamos que se escucha cochino. No va a ser el acercamiento que podría tener Martin Scorsese. Se escucha medio puerco. Y luego Jared Leto le gusta hacer esto de actor de método. Y en el Joker le mandaba rata a los demás, ratas muertas a los demás como regalos. ¿Qué irá a hacer acá como Hugh Hefner? En fin, la gente está dividida con esta noticia porque algunos creen que Hugh Hefner fue un héroe porque luchó por los derechos de la libertad de expresión, etc. Y otros dicen que simplemente explotaba a la mujer. ¿Tú qué opinas? Y hablando de Martin Scorsese, Martin Scorsese va a ser ahora, entre todas las que está siendo ya anunciado, ya anunció la película del Joker también y está ahorita haciendo The Irishman con De Niro, Pesci, Pacino y demás. Bueno, está anunciando ahora una película biográfica del presidente Roosevelt con Leonardo DiCaprio. Muy interesante. Lionsgate le da luz verde a un reboot de Flight of the Navigator. Esta película era una de mis películas favoritas cuando yo era niño. Se trata de un niño que es abducido por alienígenas, regresado 10 años después sin envejecer un solo día y no tiene memoria de lo ocurrido. Fast and the Furious 9 se retrasa un año por lo menos y no tiene director. Entre otras cuestiones dicen porque La Roca y The Groot, bueno, Vin Diesel, están medio peleados. Entonces están como encontrando a ver para dónde va esta franquicia. ¿Realmente necesitamos otra? Nosotros no, pero creo que los que le están metiendo lana sí. Esta película, la pasada, la 8, hizo más de un billón de dólares a nivel mundial en taquilla. La película de Bumblebee confirma que va a tener a Optimus Prime. Lo único bueno de esta película es que está dirigida por Travis Knight, que es el director de Cubo y de Two Strings. A ver, ojalá que Michael Bay se aleje lo más posible. Jeff Jones de DC Entertainment tuvo unas entrevistas en donde le preguntaron por qué tantas películas y cómo está el asunto. Y él dijo, bueno, algunas van a estar conectadas y otras no necesariamente podemos hacer algo como en su propio universo. Y entonces los fans inmediatamente le dijeron que estén conectadas. Y entonces él tomó Twitter y dijo, todas las películas están 100% conectadas. Híjole, ya saben lo que opino. Habíamos comentado que Terminator 6 iba, ya era una realidad porque los derechos se le regresaron a James Cameron y que Tim Miller era el director. Bueno, pues ahora se confirma que la película tendrá una fecha de estreno en el verano del 2019, o sea que ya filma en el siguiente año de inicios. Y que además regresan Arnoldo Suárez Nájera, Schwarzengerver, Schwarzenegger, y Linda Hamilton en el papel de O'Connor, Sarah O'Connor. Oh my God. Eso está muy, muy, muy bien. También dijo James Cameron en una entrevista junto con Tim Miller que todas las Terminators iban al carajo. Nada más las que él había hecho son las buenas. Uno y dos, canon. Todo lo demás, como si no hubiera pasado, que son otros universos alternativos y demás, y esto va a suceder justo después de la dos. Por eso reestrenaron también la dos, para que nos acordemos dónde vamos. Y finalmente en el Blu-ray de Spider-Man Homecoming hay una escena borrada. Una escena borrada en donde aparece el tío de Miles Morales, hablando por teléfono diciendo, sí, ya te dije que sí, Miles. ¿Esto qué significa? Significa que Miles Morales, que en los cómics es un nuevo Spider-Man, anda por ahí también. ¿Se acuerdan que en algún momento comentamos que qué es lo que pasaba con Venom? Y si Venom, que era del universo de Sonic, quien tiene los derechos de todas las franquicias, todos los personajes de Spider-Man, este, iba a estar conectado con el MCU, con el Marvel Cinematic Universe, y decíamos, no, tranquilos, no se apuren, hay N Spider-Mans, entre ellos Miles Morales. Creo para mí que esto confirma mi teoría, que en Venom tiene que salir un Spider-Man, pero no puede ser Tom Holland, que es el que está siendo compartido para el universo cinemático Marvel, Avengers, Infinity War y demás, sino va a ser Miles Morales el que salga acá. Yo creo, no es noticia, es lo que yo creo, mi tesis. La noticia es que en el Blu-ray de Spider-Man Homecoming aparece Miles Morales, o una referencia al personaje de Miles Morales. Quiere decir que hay un segundo Spider-Man por ahí. Y ahora estamos en la sección de dedos arriba, dedos abajo. Este, tenemos el trailer, el primer trailer de la película de Woody Allen, llamado Wonder Wheel, o la Rueda Maravillosa. Se ve interesantísimo, como todo lo que hace Woody Allen. Se ve de una fotografía preciosista, en un tiempo que le gusta a él, de repente, últimamente manejar, ¿no?, de época. Y además, todo apelotonado. Se ve apelotonado en cada escena, cada secuencia, cada cuadro. Está apelotonado de gente, apelotonado de escenografía, de utilería. Los colores es muy recargado. Claramente, la trama tiene que ver con algo muy recargado de los personajes. Hay muchas emociones apelotonadas. Hay como mucho caos visual y creo que la película va a manejar este caos emocional también. Le vamos a dar un dedo arriba por eso. Porque además, acuérdense, aquí no estamos hablando de la película. Estamos juzgando el trailer. El trailer tiene la función de venderte la película. Creo que, para los que somos fans del trabajo de este maestro, por más despreciable que sea como persona, claramente nos gusta y decimos, sí, sí me interesa. Pero al trailer, le vamos a dar un dedo abajo porque no entendí nada. No entiendo cuál es la trama claramente. O sea, lo vi y dije, ¡ay, caray! Lo voy a ver una segunda vez y seguramente lo entenderé. Pero como primer acercamiento, ahí lo quise dejar y dije, ¡ay, caray! No entendí de qué es la película. Sé que hay como rollos ahí de que llega un cuate y parece que tiene relaciones pasadas con este, con la esposa de alguien. No lo entendí. Entonces dije, en la torre, un trailer que termina y digo, ¿quién sabe de qué es esto? Pues, híjole. Entonces, un trailer arriba, digo, un dedo arriba y un dedo abajo. Muchísimas gracias. Si te gustó la sección, el video, por favor, dale like, suscríbete, comparte. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!